Hay un lugar donde quiero estar cerca de ti, Señor. Allí podré yo descansar en tu divino amor. Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor. Manténme siempre firme cerca de ti, Señor. Hay un lugar de dulce paz cerca de ti, Señor. Vivir yo quiero, ¿dónde estás, querido Salvador? Oh, ven Jesús bendito, lléname de tu amor. Manténme siempre firme cerca de ti, Señor. Solo hay segura salvación cerca de ti, Señor. Oh, Salvador bendito, recibe a un pecador. Y tómame en tus brazos de patera amor. De amor.